En febrero de 2017, Matthew Levatic, CEO de Harley Davidson, se reunió con el presidente Trump. El presidente Donald Trump amenazó a la empresa Harley Davidson con aumentarle los impuestos como nunca antes, si el fabricante de motocicletas mueve la producción al extranjero. El mandatario afirmó que la empresa estaba utilizando las crecientes tensiones comerciales como una excusa para justificar los cambios planificados en la fabricación. Una Harley Davidson nunca debería construirse en otro país. Nunca, sus empleados y clientes ya están muy enojados con ellos, si se mueven, miren, será el principio del fin. Se rindieron, se dieron por vencidos, su aura se irá y se les cobrarán impuestos como nunca antes, escribió el mandatario en Twitter. A Harley Davidson should never be built in another country, never, their employees and customers are already very angry at them. If the move, what, it will be the beginning of the end, the surrendered, they quit, the aura will be gone and they will be taxed like never before, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, June 26, 2018 El lunes, la empresa anunció que trasladaría parte de la producción al extranjero, debido a los mayores costos de las tarifas de represalia de la Unión Europea contra los aranceles de la administración Trump sobre el acero y el aluminio. El presidente Trump acusó que la empresa, está tomando ventaja, de Estados Unidos por los aranceles, al final todo se igualará, y no tomará mucho tiempo, afirmó. We are finishing our study of tariffs on cars from the EU. In that, they have long taken advantage of the USA in the form of trade barriers and tariffs. In the end it will all even out, and it won't take very long, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, June 26, 2018 El mandatario también recordó una reunión que tuvo con directivos de la empresa en la Casa Blanca, hablaron de las altas tarifas en otras naciones como India. Harley debe saber que no será posible que vuelvan a los Estados Unidos sin pagar un gran impuesto, amagó. When I had Harley Davidson officials over to the White House, it should have them about, tariffs in other countries, like India, being too high. Companies are now coming back to America, Harley must know that, they won't be able to sell back into USA without paying a gabin tax, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, June 26, 2018 La compañía anunció en mayo de 2017 que construiría una planta en Tailandia para llegar mejor al mercado del sudeste asiático. El gerente general, Matt Levatig, dijo a Bloomberg News en abril que tomó la decisión después de que el presidente Trump retirara a los Estados Unidos del Tratado Transpacífico, un acuerdo que lograron otras diez naciones, incluidos México y China. La compañía dijo en enero que planea hacer crecer los negocios internacionales al 50% del volumen anual para el 2027. El presidente Trump impuso tarifas al acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea. Expandillero desahuciado ruega por visa para ver por última vez. 25 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet 13 de junio de 2018 Conmovedor video Una joven entrega su título universitario a su 25 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Ataque de mujer racista a trabajador mexicano, violador, pandillero y animal 26 de junio de 2018 Elimina las arrugas con frutas y sin cirugía usando estos cinco productos 24 de junio de 2018 Niño dispara arma que encontró en sofá de tienda IKEA 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre de 2018 22 de junio de 2018 Una mujer de Toronto cree que le persigue el fantasma 26 de junio de 2018 Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 Video Captan a oso de peluche moviéndose solo y abrazando a una bebé 25 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 ¿Qué tiene que ver? El Chapó Con las selecciones en 26 de junio de 2018 Los mejores cinco productos para eliminar los piojos en niños y adultos 22 de junio de 2018 Arrestan a empresario mexicano en Rusia por prostitución y pornografía infantil 25 de junio de 2018 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!